Música Luces de las ferias Luces de las ferias voy en mi caballero Tú eres una reina y yo soy un gitano Yo soy un feriante, voy por los caminos Tú vas a casarte dos mundos distintos Pero yo quisiera de verdad Que me besaran tu labio Mientras que sigue la fiesta Y esta miente bailando Música Música Todo fue un mal sueño Cosa de las ferias, unos ojos negros Como dos caminos Sobre mi caballero Vuelvo con los míos, apago mi fuego Mi fuego en el río Vuelvo el pensamiento Que pudo ser una locura Y se quedó en mi adentro Como una noche de luna Música 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 Música